¡A los bomberos chiquillos! ¡A los bomberos de Chile! ¡A los bomberos chiquillos! 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 ¡A los bomberos chiqu Nunca vas a olvidarme en este mundo, nunca vas a olvidarme en este mundo. En este mundo así, dame esa mano, si tú quieres rezar, tira mi mano, lleva mi bendición con el corazón. No te olvides cerrar la puerta, morena, no te olvides cerrar la puerta, morena, llevas contigo mis sueños, morena, bajo tu promesa muerta, morena. No hay niño cuando te marches, morena, tu bonito hermano, bajo aquel dicho, morena. No hay amor a la fuerza, eso es capricho. No hay amor a la fuerza, eso es capricho. Eso es capricho en sí, sigue tu vida, morena. Sé que cuando se quiere también se olvida, un rito de alegría por tu partida, morena. No hay amor a la fuerza, no hay amor a la fuerza, no hay amor a la fuerza. No hay amor a la fuerza, no hay amor a la fuerza, no hay amor a la fuerza. No hay amor a la fuerza, no hay amor a la fuerza, no hay amor a la fuerza, no hay amor a la fuerza. Acuérdeme, a mi santo de la fe, la vida de mí te acuerdeme. Para ver, suerte de Dios, mi vida es razones, mi sentimiento, yo te voy a amar. Mi vida es razones, mi sentimiento, yo te voy a amar. Mi vida es guiar de mis colores, mi vida es la noche, mi vida es tuyo, yo te voy a amar. Mi vida es para merecer, yo te voy a amar. Si no siento mi amor, mi amor, mi amor, como tu amor al mío, te ha permitido, yo te voy a amar. Mi vida es para merecer, yo te voy a amar. Mi vida es para merecer, yo te voy a amar. Mi vida es para merecer, yo te voy a amar. Yo la aprovecho, y es igual lo más grande, como un derecho, mi niña cada día, yo la aprovecho, con un derecho así, y mi voz resuelve, que tengamos conciencia, por lo que vienes, merecemos cariño, con todos los niños. Yo la aprovecho, y mi vida es rosa, yo la aprovecho, y mi vida es rosa, voy a ser el primero, o me estoy a un paso, me aseguro al tribunal, un poco enlazó mi vida es rosa. Me aseguro al tribunal, un poco enlazó mi vida es rosa, y el poco enlazó así, que era o no quiera, no me importa la copa ni la mañana, que mi vida es rosa, anda yo, me llévate a mi mañana, fuerte el aplauso. ¡Muy bien, eso! ¡Muy bien, eso! ¡Muy bien, eso! ¡Muy bien, eso! ¡Mway, eso! ¡Muy bien, eso! ¡Muy bien, eso! Ahí estamos con las dos cuequitas de este grupo de participación. Los despedimos con un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Sobre! ¡Sobre! Profesor Fabián Ríos Valdivia, también un pergamino institucional de la Municipalidad de San Carlos, va a tener comunal y también una piocha en recordatorio a su gentileza de estar presente una vez más en un comunal de Cueca Escolar acá en San Carlos. ¡Sobre! Categoría Cueca Lugareña, primera pareja clasificada al Provincial, pareja número 18 de Escuela Cachamual, pareja número 32 del Liceo Violeta Parra, Sandoval, Valeria Belmar Muñoz y Luis Burman Riquelme, la última pareja clasificada al Provincial y son los nuevos campeones comunales año 2019 en San Carlos. Y viene de Escuela Rivera de Ñuble, pareja número 30, Antonella Orellana Lueco y Kevin Pecerra, Pecerra. Estador regional de educación extraescolar y supervisor técnico pedagógico del Departamento Provincial de Educación, Don Freddy Moena Parra. Fuerte el aplauso para estas tres parejas que tendrán la misión de presentar la Cueca Campesina de San Carlos en el primer Provincial de Educación, nuestro tercer lugar, la Escuela Cachamual. También nuestro segundo lugar, el Liceo Violeta Parra, está recibiendo el Departamento Senegal. Y nuestros campeones comunales, la Escuela Rivera de Ñuble, Antonella Orellana Lueco y Kevin Pecerra Becerra, reciben medallas de clasificación y también sus trofeos que los condecoran como campeones comunales, versión 2019, la categoría Enseñanza Básica. Primera pareja clasificada, pareja número 29, la primera de Ñuble, la señorita Carla Roa Valdivia y Don Leonardo García Villagra. Segunda pareja clasificada, el Provincial, deja número 7, el Liceo Diego Cortález, la señorita Amabel Merino Ramírez y Don Joaquín Núñez Vargas. Última pareja clasificada, el Provincial, y no por eso menos importancia, porque son nuestros nuevos campeones comunales de Cueca Estolar año 2019. Deja número 17, Escuela Cacahual, Génesis, Periño, Rápida y Don Maxi, Alfaro, Lago, campeones comunales año 2019. Los campeones comunales de Escuela Cacahual reciben su trofeo, que los acredita como primer lugar en este evento escolar. Primera pareja en clasificada al Provincial, pareja número 21, del Colegio Sagrado Corazón, Carolina, buenos días, y Don Armando, Venezuela, Venezuela. Segunda pareja clasificada, y pertenece al Liceo Nuestra Señora de la Merced, pareja número 5, Cristian López de Muñoz y Benjamín Reyes Fuente. Y última pareja clasificada al Provincial, y son los nuevos monarcas de la enseñanza media en el baile nacional a nivel escolar. Número o colegio, Concepción, pareja número 24, Yanira Zapata Augustos y Pablo Zapata Augustos. Muñoz y Benjamín Reyes Huente. Andiño, sobre el campo, fíjate que es mi fortuna, ayayay, que lindos cielos que hallaron, ayayay, cuando llegaste a mí, nada sentía, ocultaba mis penas con alegría. Ocultaba mis penas con alegría, con alegría en fin, tú me curaste, desde el tiempo mi vida, con abrazarte, de fortuna en amarte, me acompañaste.